Hola, hola, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a mostrar cómo preparo yo los chiles rellenos de picadillo. Aquí a todos nos encantan. Y aquí te paso la receta. Yo puse a tostar 7 chiles poblanos, aquí somos 5, pero pues hoy quise hacer 2 de más. Y mientras están tostando vamos a poner a cocer nuestra carne en un sartén pues ya caliente y un poquito de aceite, le vamos a poner salsa de soya, pimienta negra, le pongo también ajo en polvo y también le voy a poner sal. Lo vamos a mezclar muy bien para que se unan todos los condimentos a la carne y esperar a que se cosa. Esto es todo lo que va a llevar la carne y le vamos a agregar nada más cebolla, pero ya cuando ya esté cocida. Cuando los chiles ya están tostados completamente por todos lados, los vamos a poner en una bolsa de plástico a sudar para que suelte más fácilmente el pellejito y poderlos limpiar con facilidad. Mientras vamos a cortar la cebolla, que esta se la vamos a poner a la carne. Vamos a cortar la cebolla en trozos no tan chiquitos, en cuadritos chiquitos no, ni tampoco en tiras tan largas. Le vamos a hacer unos cuatro cortes o cinco ya dependiendo de cómo lo quieras. Pueden ser tiras largas, pueden ser pedacitos chiquitos, ya es al gusto de cada quien. Y pues esto es lo único que yo le voy a poner a la carne. Recordemos que la carne pues tiene que ser seca. Ahora vamos a limpiar los chiles, yo siempre los pongo en el chorro del agua para agilizar el trabajo. Se me hace mucho más fácil así. Le quitamos el pellejito y lo vamos a abrir por un lado para sacar las semillas y dejarlo muy muy limpio. Ahora sí empezamos a rellenar nuestros chiles con el picadillo. Yo siempre le pongo un palillo de dientes para detenerlo y que no se nos vaya a derramar o a tirar el picadillo. Entonces pues yo me aseguro de que vayan bien cerraditos y les pongo este palillo a todos los chiles. ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya están nuestros 7 chiles rellenos. Ahora vamos a pasarles una servilletita para quitarles el exceso de agua en caso de que les haya quedado algo húmedo. Esto para que no nos vaya a saltar cuando ya lo pasemos por el aceite. Ahora, a los chiles para que se les pegue muy muy bien el huevo, para lamprearlos, yo les pongo, les espolvoreo harina por todos lados al chile. Y así lo hago con todos los chiles. Esto es para que pegue muy bien y no se nos desbarate a la hora de meterlo en el aceite. Ahora, para lamprearlos, chiles vamos a utilizar huevos, sal, harina y aceite. Primeramente vamos a separar el huevo, vamos a separar las yemas de la clara porque los vamos a batir por separado. Aquí hacemos la separación de cada uno de ellos para agilizar nuestro trabajo. Para estos 7 chiles yo utilicé 4 huevos. Aquí ya vamos a ir calculándole. Si ves que están muy grandes los chiles o que están muy chiquitos, pues ahí ya tú le vas calculando. Estos chiles eran de buen tamaño, la verdad estaban grandecitos. Y pues utilicé 4 y salieron muy muy bien. Ahora sí, vamos a batir primero las claras. Estas tienen que ir solas, no le vamos a poner ahí nada porque tienen que levantar, tienen que quedar en su punto. Así ahorita, por ejemplo, están muy líquidas, tienen que quedar duritas. Las claras tienen que quedar duras de modo que no se nos resbale en el bol si lo movemos, que se queden tierras. Entonces tiene que, mi mamá le llamaba a punto de turrón. Entonces pues así, así es como tiene que quedar, ¿sale? Ahora sí, le vamos a agregar las yemas, un poquito de harina y sal. Aquí ya le podemos poner esas 3 cosas y no pasa nada, ya lo único que queremos es mezclar, darle sabor. Y también la harina pues nos va a ayudar a que se esponje un poquito y que se vea muy muy bien nuestro lampreado. Lo batimos, es muy poquito, realmente ya lo acabamos a batir porque ya nada más lo que queremos que es unir. Entonces ya está listo y vamos a empezar. Metemos el primer chile a nuestro huevo, a nuestra mezcla y para esto ya tenemos en un sartén aceite caliente. Ese sí tiene que estar muy caliente para empezar a meter los chiles. Y tiene que estar caliente porque si no se nos desbarata ahí mismo el huevo. Entonces luego luego tenemos que ver que ya empezó a hervir. Y le podemos bajar un poquito al fuego, pero nada más un poquito. Lo que queremos es que siempre esté caliente el aceite para que esto esté rápido y no se nos desbarate. Y vean qué bonito va quedando. Vamos a estarle dando vueltas por todos lados para que se cosa muy bien. Por el lado del rabito también hay que echarle aceitito caliente. Les confieso que la primera vez que yo hice chiles rellenos, que fue recién casada, pues esa parte me quedó cruda. No se coció el huevo. Qué pena con mi marido. Pero bueno, pues son cosas que pasan. Y por eso pues ya les comento yo, hay que echarle aceite por todos lados hasta por donde está este el rabito. También por ahí hay que echarle muy bien para que se nos cosa completamente. Y vean qué bonito quedó nuestro lampreado. Vamos a escurrirlo un poquito y después lo vamos a pasar a un plato también con una servilletita para que se termine de escurrir el aceite. Y así es como nos quedaron los chiles rellenos de picadillo. Yo los sirvo ya sea con una sopita, una ensalada, como se los estoy mostrando. A mí me gustan mucho con frijoles caldosos. No sé por qué esa combinación me gusta mucho, me agrada. Pero bueno, para la presentación se los puse así. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, pues no olviden de darle like, suscribirte a mi canal si es que eres nuevo por aquí. Y pues compartirla, quizás a alguien le pueda interesar. Mi nombre es Verónica Ortiz y yo te veo aquí en un próximo video. Chau, chau. Chau.